¡Mamá Gulzun! ¿Puedo entrar? ¡Por supuesto! Te ves tan hermosa. Muchas gracias. Dogus, todavía tenemos tiempo. Si tú no quieres, no me casaré. No, sí quiero. El tío Leven te ama mucho. Dime, ¿y tú lo quieres? Así es. Él me trata muy bien. Toda nuestra vida cambiará. Nos mudaremos a su casa. ¿Estás seguro que quieres? Sí, seremos buenos hermanos con Osgue. Muchas gracias. Me pondré celoso si no me incluyen en el abrazo. Gulzun, te ves hermosa. Muchas gracias. Vámonos ya. Quiero firmar lo más sensato que he firmado en toda mi vida. ¿Acaso Osgue no vino contigo? Tenía un examen importante. Fue a la escuela. Vendrá después. Vamos. Gracias. Gracias.